Hey hola gente que tal, Javier de León otra vez aquí con todos ustedes, hoy les traigo por fin la primera parte de una especie de vídeo guía barra tutorial, una cosa así, hecho a mi forma y manera, donde además dejaré en la descripción varios enlaces de donde yo he cogido esta información, aparte de lo que he podido aprender jugando, quiero decir ante todo que es una guía que he hecho yo a mi manera y forma, no es para nada ni una guía oficial, esto es así por casino, eso lo he hecho yo, un poco sobre todo aprendiendo y leyendo por ahí, voy a intentar hacerlo de tal forma que por ejemplo voy a ir hablando de los roles de cada su posición y los roles y voy a intentar asemejarlo con un futbolista conocido de la actualidad, para que un poco se nos haga una idea de cuál sería el rol y que sea después más fácil aplicarlo a la hora de jugar, también voy a poner en la pantalla los digamos los atributos requeridos para ese jugador, es simplemente una guía, entonces vamos a empezar con el tema de los porteros, bueno se habrán caído tipos de porteros que el portero normal y el portero de cierre y el portero normal es el clásico portero, podría ser cualquiera, pero vamos a poner por ejemplo que sea casilla, es un portero que no corre riesgos con el balón en absoluto, no es un portero que tenga una gran capacidad de toque, ni de pase, ni de pase en corto, no, es un portero que lo que hace es parar y sacar el balón a la hora de construir o bien a la banda un lateral o bien en largo o bien con la mano en corto. En los atributos a destacar quizás sería el saque de puertas, porque quieras o no, es la forma que él tiene de construir el juego y saca con las manos, eso sería lo que va a diferenciar de que ese portero pueda a la vez que parar construir. Por cierto el portero normal solo tiene el rol o la mentalidad defensiva, no le pospone ni apoyo ni ataque, en cambio el otro portero, el portero de cierre que puede jugar como libero, o como portero obviamente, como libero o incluso casi como hombre de campo, si el partido va muy ofensivo y necesitas casi que salga a medio campo a distribuir balones, lo hace. Sería una cosa parecida a Valdés, que ahora mismo el portero es referencia en este aspecto, un portero que tiene un buen juego de pies, un portero que es capaz de hacer un pase en corto que nos rifa la pelota. Si lo ponemos como defensivo, el portero va a ser mucho mucho más cuidadoso a la hora de salir, intentará simplemente preparar los contraataques, pues eso, para que el equipo salga y para que se dé una situación de superioridad a la hora de salir. Si lo ponemos en apoyo, pues intentará quedarse justo justo en la frontal del área, un poquito ahí, y lo único que hará es intentar dar pases para preparar los contraataques, la salida del balón, lo que sea. Y ya, si lo ponemos en ataque, esto va a ser mucho más arriesgado, porque él saldrá casi hasta medio campo, e intentará convertirse casi en un jugador de campo, un jugador, un futbolista más, y dejará desguarnicida la portería, eso está bien cuando necesitas ganar, con el riesgo que conlleva de que puede que tengas el problema de que te puedan hacer una jugada que te cojan a la contra. Lo típico, ¿no? Que se ve el portero después que lo pillan fuera de al área y todo esto. Eso sería un poco a nivel bruto, ¿no? Pues, como digo, pues mira, los atributos dependerán mucho, ¿no? Yo solo lo digo como forma de guía, ¿no? Vale, vamos ahora con el tema de defensa. Bueno, el tema de defensa es un poco más amplio, porque la defensa, digamos que, aparte de los roles y del tipo de tarea que le queremos dar, hay más posiciones y, sobre todo, puedes jugar con las posiciones. Pero bueno, esto ya lo explicaré más adelante. Vale, en el tema de defensa, digamos que hay defensa centrales, laterales o carrileros. También está la posición menos utilizada de libro o cierre, que esto es más, digamos, de un fútbol más antiguo, más clásico, ¿no? Dentro de cada posición hay varias tareas. Sería el libro o cierre, estaría por detrás, casi metido en el área, después defensa central, defensa con toque o marcador clásico. Esos serían, digamos, los 5 roles que podemos dar a nuestros defensores, ya los laterales y carrileros, eso es otra cosa. Y dentro de eso tenemos las funciones de defender, tapón o cubrir. En el caso del cierre tendríamos simplemente defender y en el caso del libro tendríamos ataque y apoyo. El caso del cierre es el que se queda detrás de la línea defensiva, intenta cortar los balones, intenta tener ese exit. Este ya, como digo, se usa muy poco, porque ya prácticamente todos los equipos van con una línea defensiva de 4, en Italia a lo mejor se usan 3 centrales y 2 carrileros largos. Esto simplemente sería para, cuando ya juegas muy metido atrás, cubrir todos los errores que han cometido la línea defensiva que estaría por detrás. Eso normalmente se suele utilizar cuando juegas con 3 centrales y este sería el que estaría por detrás. Es el clásico cierre de defensa. El libro vendría a ser un poco igual. Si lo ponemos en defensa, más o menos agarra lo de siempre. Cerrar, tapar tiros y tal. Si lo ponemos en apoyo, intentará dar una salida al balón, mandará balones directos a los atacantes y demás. Si lo ponemos incluso en ataque, pues subirá mucho más arriba. Incluso podrá disparar desde fuera. Habría que ver también, sobre todo si lo ponemos en ataque o si lo ponemos en apoyo, sería interesante que fuera rápido y que tuviera buen manejo de cuerpo. O sea, físicamente potente para meter codo y todo esto. El defensa central vendría a ser el clásico central de toda la vida. Ahora mismo a mí se me ocurre, quizás podría ser un que hago Silva o una cosa así. Un central que lo que hace es cortar el fuego y construir. Construir, pero al de al lado. No le pida que haga mucho más. Sobre todo cuando ataca, se nota porque es el que corta. Cuando tu ataca es el que se queda atrás y el que corta. Es un central que debe tener un poquito de técnica y la calma necesaria para cortar y entregar el balón de forma sencilla al que tenga al lado, al compañero que tenga al lado. Hay tres tipos de tareas. Estará defender, tapón y cubrir. Si al defender, pues se queda atrás con el compañero y simplemente lo que hace es cortar. Marcar los delanteros, cortar y intentar que no disparen y cosas así. Si lo ponemos en tapón, pues lo que hace es sale de su línea defensiva e intentará tapar los disparos, intentará cortar antes de que lleguen al área. Y si lo ponemos en cubrir, hará lo contrario. Se queda retrasado y lo que intentará hacer es, balones a la espalda, el marcar al jugador que recibiría ese balón. Tienes que tener cuidado, que es una cosa que yo cometí, un error que yo cometí, porque si lo pones en tapón y en cubrir y pones juegas al fuera de juego, obviamente no funciona. Porque si lo pones a cubrir y a tapón, si uno va hacia delante y otro va hacia detrás, el fuera de juego no funciona, ¿vale? Si lo pones en tapón, es interesante que sea agresivo, porque es el que tiene que cortar. Si lo que quieres es cubrir, tiene que ser veloz, tiene que tener aceleración arrancada, tiene que tener anticipación, tiene que ser un jugador rápido. Digamos que el de cubrir sería una especie de piqué, de piqué en la selección española, porque en el Barça juega distinto. Tapón sería Sergio Ramos en la selección, que es el que sale a tapar. Tienes que tener cuidado si juegas con una defensa adelantada, ya que si pones este tipo de rol, necesitas centrales muy rápidos. El defensa con toque y el defensa central prácticamente es muy parecido. La única diferencia está a la hora de construir jugadas de ataque. Puede salir con el balón jugado, puede meter espacios en largo, digamos que son centrales mucho más técnicos. Un defensa con toque podría ser piqué, podría ser Serrano, podría ser Sergio Ramos. Si lo pones en tapón o en cubrir, más o menos la función es la misma. Yo creo que la diferencia está a la hora de construir. Todo esto después tú lo puedes retocar. Tú puedes poner que salga corriendo con el balón, o que no, o que meta pasen en largo. Todo esto, ¿no? Entonces, lo de siempre. Si quieres salir en corto, necesitas un apoyo, que es lo que hace un poco el Barça. Necesitas un tío como Busquets, o incluso Xavi, que viene a buscar el balón atrás. Si lo que quieres es salir con el balón en largo, pues simplemente tienes que abrir el campo y poner un hombre objetivo, un tío alto arriba, que baje esos balones. El marcador clásico es un jugador que viene muy bien para cuando necesitas marcar una estrella del equipo rival, o necesitas marcar un jugador de una forma muy férrea. Lo podemos poner en defender, en tapón o en cubrir, con más o menos las mismas funciones que el resto de los centrales. Pero con la diferencia de que este tipo de jugador va más enfocado a despejar, a marcar y a, sobre todo, achicar balones. La única diferencia en defender tapón y cubrir, con referencia a las otras centrales, es que cuando defiende, lo que intenta es cortar cualquier avance de la línea atacante del equipo rival. Intentará, sobre todo, despejar peligro. No construiría ni nada. En cambio, si lo ponen en tapón, saldrá de la línea defensiva para intentar tapar a los defensas rivales e incluso apoyar a algún centro campista. Y, por último, si lo ponen en cubrir, lo único que hará es que se quedará un poquito más retrasado e intentará despejar los balones que puedan llegar a la espalda de la defensa. Pero digamos que el enfoque principal es el de marcar a un rival concreto o de marcar a una posición concreta del equipo rival. De la línea defensiva solo nos quedaría por ver los laterales y carrileros. Son los jugadores que van por las bandas y tanto uno como otro podemos utilizarlos como apoyo, ataque, defensa, pero, además, también, a diferencia del resto, lo podemos poner en automático. Esto quiere decir que los jugadores se adaptarán en ese momento al tipo de táctica que nosotros tengamos puesta. Si tenemos una táctica ofensiva, irán más hacia arriba. Si tenemos una táctica defensiva, guardarán más las espaldas. Los laterales tienen una función más defensiva. Podemos ponerlos que ayuden a los centrales en una tarea defensiva, que ayudan al medio campo en una tarea de apoyo, o que den salida al balón, o que busquen centros y jugadas de ataque en una función más ofensiva. Por último, los carrileros tienen una misión mucho más ofensiva. Recorren toda la banda llegando hasta la línea de fondo y buscando una jugada de ataque o un centro. Es importante cuando usas carrileros no jugar con extremos, ya que ese espacio es el que ocuparían ellos. Sería interesante a lo mejor usar delanteros interiores, delanteros defensivos, enganches, organizadores adelantados, pero nada que entorpezca la llegada de los carrileros. Aunque las tareas con el lateral son similares, tenemos la defensa, el apoyo, el ataque y el automático, sí es verdad que la mentalidad del carrilero va a ser mucho más ofensiva, va a ser más de recorrido. Es importante que el carrilero que colocamos tenga bastante resistencia, sea bastante técnico, pero cada misma vez tenga capacidad de ataque, empases, distribución, tiro, centro y capacidad defensiva, marcaje, corte, etc. Y hasta aquí el primer capítulo donde hemos hablado de los porteros de la línea defensiva y más adelante haré uno sobre el medio campo y otro sobre los delanteros. Ya dije al principio que esto es una cosa que yo yo he basado en mi experiencia, lo que he leído por ahí y lo que he aprendido yo jugando. Se podría complementar con sugerencias y ideas que ustedes me dieran y la experiencia que ustedes han tenido jugando al juego. Y es muy recomendable siempre probar, no es nada exacto. Tú puedes poner un lateral en ataque y un carrilero en defensivo. Puedes poner un marcador clásico que salga al medio campo y puedes poner un libero que tenga mucho pase. Todo es cuestión de probar. Es lo bueno y lo bonito que tiene este juego, que puedes modificar a tu antojo prácticamente cualquier sentido del juego. Espero que les haya gustado, me gustaría que dejaran sus comentarios, sus opiniones, qué cambiarían, dónde creen que estoy equivocado, qué habrían hecho de forma diferente, qué experiencia se han tenido ustedes jugando. Si les ha servido o si no les ha servido. Y ya saben, nos vemos en el próximo gameplay. Sean buenos y el que no, que sí. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.